Todas las caras de los gabinetes que ves aquí en la cocina, son en realidad de la restauración. Quería tener almacenamiento debajo de la cama. Tengo muchos zapatos, pero deberías ver lo que hay en mi almacén. Entonces, me asignaron la tarea de conducir el famoso locomóvil. Un maní con ruedas de 27 pies de largo por todo el país. Y fue el trabajo más loco que he tenido. Ya no podría vivir en un auto de maní. Entonces, la vida en furgoneta parecía la siguiente mejor opción. Hola, mi nombre es Kelly. Esta es mi furgoneta, la osa mayor. Hagamos un recorrido. Bienvenidos a mi cocina. Todas las caras de los gabinetes que ves aquí en la cocina, son en realidad de la restauración. Entonces simplemente tomé los frentes sobrantes de las puertas, los corté. Los redirigí al tamaño adecuado y corté la parte inferior y han estado funcionando muy bien. Pero realmente quería mantener mis costos bajos y en general, simplemente desperdiciar y contribuir con más cosas al espacio de la cintura. Uf, entonces ir a la restauración fue tan divertido como buscar la puerta correcta. Y creo que quedaron muy bien. Tengo un fregadero que se coloca en mis encimeras de pino. Opté por tener un poco más de espacio en el mostrador solo porque lo uso para trabajar y lo uso como un espacio de usos múltiples. Por lo tanto, no quería insertar demasiado en la encimera. Pero es bastante liviano y está cubierto con mucha madera barane y bastante blanda. Entonces, si estás pensando en hacer compilaciones, tal vez estés pensando en eso. Pero me encanta mi fregadero. A veces desearía que fuera un poco más grande, pero me mantiene lavando los platos continuamente. Entonces, eso es una ventaja. Tengo mi bomba de agua. Bombí y cambie aquí y simplemente abriré el agua. Y tengo los 30 galones de agua dulce atrás. Y aquí debajo están mis 5 galones de aguas grises que vacío. Tengo un colador en el fregadero que atrapa todas las partículas de comida y soy muy diligente al respecto. Tengo una tapa de rosca que también tiene un colador. Entonces, cuando vierto el agua con el jabón biodegradable, estoy siguiendo todas las pautas de no dejar rastro. Para cocinar, uso solo una estufa Coleman de dos quemadores. Mi papá lo tiene desde hace años. Probablemente sea hora de uno nuevo. Pero solo uso eso. Y luego tengo algunas ollas y sartenes que compré en la restauración. Y uso los pequeños botes verdes Coleman para cocinar. Y tengo un frigorífico y congelador Bisona Ice Code 75L. Me encanta. Una de las cosas sobre las que realmente no iba a negociar cuando estaba haciendo mi construcción, era tener un congelador. Me encanta el helado, y quería tomarlo siempre que estuviera en la camioneta. Esta es mi mesa de Montelaguna. Esta fue una adición posterior a la camioneta, pero me di cuenta de que solo quería un poco más de espacio en el mostrador y algo que pudiera desprenderse y que fuera de usos múltiples dentro del espacio. Me encanta de verdad. Un fue realmente fácil de hacer, hacer e instalar. Instalé cuatro ventanas en la camioneta cuando comencé la construcción. Parte de eso se debe a que al conducir solo, esta puerta sin ventana crea un punto ciego. Entonces, quería poder ver a través de eso para girar a la derecha o a la izquierda, sin necesidad de que haya alguien más en la camioneta. Pero también me gustó una ventana junto a la cocina porque quería mirar hacia afuera. Ya sabes, disfrutar de las vistas de la vida en furgoneta. Y luego tengo un ventilador Max Air. Elegí la versión con control remoto porque sabía que habría momentos cuando estuviera acostado en la cama en los que no quería levantarme y apagarlo. Me encanta mi ventilador Max Air. Lo mantengo encendido básicamente todo el tiempo. Es una excelente manera de hacer pasar aire a través de la camioneta. En realidad, esta no es la primera vez que vivo de viaje. Después de la universidad, me contrataron como recolector de maní en Planters. Entonces se me asignó la tarea de conducir el famoso Not Mobile. Un maní sobre ruedas de 27 pies de largo por todo el país. Llevando al señor Peanut a conocer a sus fanáticos. Fue el trabajo de mis sueños en el que pude explorar más de 27 estados, recorrer 50.000 millas de sonrisas y fue el trabajo más loco que he tenido. Pero después de ese breve contrato de un año, realmente quería estar más de gira, pero no sabía cómo sería eso. Ya no podría vivir en un auto de maní. Así que la vida en furgoneta parecía la siguiente mejor opción. Y ha sido un gran sueño. Antes de este proyecto, nunca había tenido en mis manos una herramienta eléctrica. Pero con YouTube y todos los recursos disponibles, no solo era realmente accesible, sino que se convirtió en un proyecto realmente divertido. Tenía amigos que venían a ayudarme a pintar gabinetes mientras socializábamos. Y pasaba mucho tiempo con mi papá, que está jubilado. Entonces, realmente atesoro ese momento en que tuve que construir la camioneta. Y aprendí mucho y trabajar con mis manos después de estar en una computadora durante el día. Fue la mejor salida que pude haber imaginado. Bienvenido a la parte habitable de mi camioneta. Cuando ingresas, ves este panel de control. Así es como controlo todas mis baterías y mi configuración solar. En el techo tengo 570 vatios de energía solar, y luego en el garaje tengo 300 amperios hora de batería. Estoy muy contento con esta configuración. Puedo agregar más si quiero. Pero realmente trabajando desde la carretera he podido alimentar un Starlink. He podido encender mi licuadora e incluso mi horno tostador. Entonces realmente me gusta. También me encanta este panel de control de Victron, porque puedo controlar el encendido y apagado del inversor desde este panel. Así no tengo que subirme al asiento de atrás todas las noches y apagarlo. Y es realmente fácil de usar. Proporciona diagramas que ven que está tirando, de dónde viene y qué errores están ocurriendo. Entonces como alguien nuevo en el espacio eléctrico, esto fue un punto de inflexión. Decidió hacer el armario abierto. Realmente me gusta en parte porque me hace colgar la ropa, y realmente no puedo esconder mucho en este espacio. Y luego, todos los elementos eléctricos a los que podría necesitar acceder, están detrás de aquí con solo un trozo de madera muy delgado. Así que puedo entrar aquí, y acceder a las cosas que necesito si alguna vez hay un problema. Otra cosa que realmente me gustó de tener un tipo de armario de pie, fue que separa un poco la cama de la sala de estar. Caso, pero esta puerta también sirve para el mismo propósito. Tengo toda mi ropa aquí. Realmente, lo que pretendía era que esto fuera más bien un lugar para dormir si alguien quiere quedarse. Pero en realidad se ha convertido en el corazón y el alma de un lugar donde salgo con amigos, y disfruto mucho de mi tiempo de descanso. Pasar a lo que está debajo de esa sala de estar, es mi baño. Tengo un inodoro de compostaje Nature's Head, que me encanta y ha sido fantástico tenerlo de viaje como mujer que viaja sola. Esto tampoco era negociable para mí. Quería poder hacer mis necesidades en la camioneta si fuera necesario, y no tener que salir para hacerlo. Ha sido genial y uso mucho más de lo que jamás pensé que usaría. Aquí abajo, tengo una pequeña trampilla que da al área del garaje. Incluí esto en parte, porque quería poder alcanzar mi interruptor de corte desde el interior de la camioneta. Y a veces puedo guardar cosas en el garaje desde aquí, pero trato de no hacerlo. Pero solo para no tener que salir de la camioneta si tenía algún problema eléctrico o necesitaba arreglar algo. Todo puede suceder dentro de la furgoneta. Este es mi estante principal. Instalé esto, y era muy importante para mí tener todo el espacio de almacenamiento posible en la camioneta. Entonces para los tránsitos, recomiendo encarecidamente instalar esto. Aquí es donde guardo las cortinas durante el día, pero simplemente se caen y revelan una gran cantidad de almacenamiento. Y realmente me encanta. Y aquí tengo un asiento giratorio. Esto ha sido fantástico para trabajar donde puedo darle la vuelta, bajar mi mesa de montaje en Laguna y poder trabajar. También se abre, tiene más asientos en la camioneta y realmente me gustó. Siendo alguien que ha estado viajando desde que era joven, siempre descubrí que mi intuición es mi mayor activo. Y por eso cada vez que viajo, si me siento incómodo o siento que algo no está bien, lo escucho. Pero si estás pensando en empezar una vida en furgoneta, especialmente si eres una mujer que viaja sola, te diría que lo hagas. Había tanta gente en mi oído, y cosas que había leído sobre lo inseguro que era, o que eso no es lo que deberías hacer. Pero ahora al hacer esto, siento que me he conectado con más mujeres que viven este tipo de vida, y te darás cuenta de lo capaz que eres. Es, ya sabes, tomar todas las decisiones yo mismo, construir yo mismo. Todas esas cosas me hicieron sentir mucho más empoderado que nunca y ha sido un viaje realmente increíble. Pero definitivamente diría que no dejes que la idea de hacerlo, solo te impida crear la vida que deseas. Entonces, bienvenido al dormitorio. Este es el lugar donde probablemente paso más tiempo en la camioneta. Entonces, realmente quería asegurarme de que fuera perfecto. Tengo un colchón tamaño queen con mechona aguja que tiene el ancho de un tamaño queen, pero corté un poco el largo. Y duermo a lo ancho de la furgoneta, lo cual es perfecto. Mido 5-8, por lo que es el tamaño perfecto si duermo en ángulo. Pero leo aquí, a veces trabajo aquí, ya sabes, y es un espacio realmente acogedor. Entonces, elegí hacer la cama abuardillada en parte porque quería tener almacenamiento debajo de la cama. Tengo mucho equipo a continuación, y ha sido una manera perfecta de poder colocar todo lo que quiero en esta construcción. Siendo que la Ford Transit es bastante curva. Terminé agregando protuberancias para tener unos centímetros adicionales en la cama, y agregué ventanas. Uff, las ventanas estaban parcialmente, pensé para tener un poco más de luz en el espacio. Pero su mayor ventaja ha sido que puedo abrirlas por la noche. Y con el ventilador Max Air, siento un aire increíblemente hermoso que entra por la camioneta por la noche, y ha sido genial. Y aquí arriba, había un conjunto de gabinetes, pero realmente descubrí que no los usaba tanto. Porque tuve que subirme a la cama para llegar a ellos. Entonces, agregué algunos de mis libros favoritos y algunas canastas solo para organizar juegos, pintar y otras cosas que usaré en el día a día. Mi techo, realmente me encanta, es el cedro solo machiembrado. Esta es una parte de la construcción con la que mi papá me ayudó. Realmente lo amo. Es simplemente una parte realmente divertida de ese ambiente acogedor de cabaña en el árbol que quería, y estoy muy contento con el resultado. Bienvenido al garaje. Esto fue algo que estaba realmente emocionado de construir y agregar, porque podría decirse que es la mayor cantidad de espacio de almacenamiento que tengo en mi construcción. De este lado, tenemos los componentes eléctricos, y luego construí un almacenamiento encima de las baterías para poder guardar cosas como mi equipo de snorkel, sillas y cosas para acampar. Y luego, pasando al medio, me encanta el ciclismo de montaña. Por eso tengo esto en cajones deslizantes que se abren completamente, y así puedo sacar las bicicletas con mucha facilidad y llevarlas a vivir aventuras. Y me encantó tener esto en el ventilador. Y luego, de este lado, tengo mi tanque de agua dulce de 30 galones, mi calentador de agua Ecotemp que uso para duchas al aire libre, y luego también tengo mi Max Trax y algunas otras cosas de almacenamiento detrás de aquí, encima del tanque de agua. Y aquí está mi especie de armario de zapatos. Ojalá lo hubiera asegurado porque se cae mucho, pero la gente siempre se sorprende mucho al ver que tengo tantos zapatos como ellos. Pero deberías ver lo que hay en mi unidad de almacenamiento. Una cosa que diré, es que la comparación es la ladrona de la alegría. Hubo tantas compilaciones que miré en línea que pensé, Dios mío, este podría haber sido yo o debería haber hecho esto. Pero lo que haces y la forma en que quieres hacerlo es único en sí mismo. Así que intenta todo lo que puedas para limitar esa parte de tu cerebro cuando miras otras construcciones y cosas en línea, y simplemente confía en que lo que creas es hermoso y tuyo. Mi trabajo en la carretera se ha visto un poco diferente en el año que estuve en la camioneta. Comencé como especialista independiente en redes sociales y me centré en la narración de historias y solo en la afinidad con la marca. Pero el año pasado comencé a trabajar por temporadas en una empresa llamada Backrose Travel. Llevamos a personas a vacaciones activas por todo el mundo. Ha sido una experiencia increíble y que realmente combina bien con la vida nómada, porque la mitad del año, ya sabes, te pagan el alojamiento cuando estás de viaje, pero la otra mitad tienes tiempo para viajar, así que ahorraste mucho dinero. Así que me subo a la camioneta y ahí es cuando realizo muchas de mis aventuras. Muchas gracias por venir a mi recorrido. Si desea contactarme sobre el trabajo en las redes sociales o simplemente seguir mi viaje en las redes sociales, puede contactarme allí en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, lo que sea. Es todo playa en una camioneta con guiones bajos entre cada palabra. Soy bastante receptiva. Entonces, si alguna vez desea conectarse sobre cómo es vivir en una camioneta, comuníquese con nosotros. Intento responder todos los DM y me encantaría conectarme contigo.